¡Vacaciones! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vacaciones! ¡Ay! ¡Vacaciones no, mijito! ¡Aquí se tiene que trabajar! ¡Aquí no hay vacaciones para ustedes! ¡Tome a ver! ¡Es una casa de caridad, mijita! ¿Qué se tiene que hacer, oficio? ¡Tome a ver, usted! ¡Se me devuelve todo eso! ¡Ay! ¡Usted también, mijo! ¡Me hace el favor y me deja bien limpias las paredes! ¡Bien blanquitas, hermano! ¡Muévanle a ver, hermana! ¡Quiero despejito como cuando lo compré! ¡Muévanle a ver! ¡Muévanle a ver! ¡No hay nada, next, vacaciones! ¡A todo uno, todo uno! ¡Muévanle, ma! ¡Ya lo estoy haciendo! ¿Qué pasó? ¡Mi bombillo! ¡Esto es como, oh! ¡Como! ¡Se le ocurre el par... ¡Sí! ¡Muévanle a ver! ¡Yo merezco, prefiero limpiarle el salón al profesor! ¡No! ¡Yo prefiero quedarme durbiendo en el salón y estar haciendo oficio aquí en la casa! ¡Hola! ¿Para dónde van? ¡Venga, pa' acá, doblarme esta ropa! ¡Todavía le falta dar tu oficio! ¡Es el primer día de vacaciones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!